Bueno, vamos a comenzar. Bueno, más o menos como resumen, ¿verdad? Bueno, C.S. sigue en su viaje. Comenzan este capítulo Alemania, Bulgaria, Austria, Italia, Francia, Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Muchos países. Y con diálogo con funcionarios del gobierno, líderes de diferentes ámbitos, también participación de ceremonias oficiales de parte del gobierno también, ¿verdad? Y es muchos, pero muchos intercambios culturales. Además, como parte siempre de actividades de la CGI, había primero el Festival Cultural por la Paz Mundial y la Conferencia de Representantes de Europa y también muchos encuentros informales con miembros de cada país, ¿verdad? Entonces, la verdad, Sensei, como sin nada de descanso, cuando había un pequeño tiempo, Sensei visitaba museos y sacó a los miembros para que pudiera aprender a través de ese personaje de la historia, pero puro aprendizaje. Entonces, vamos a comenzar llegando a Frankfurt, ¿verdad? 16 de mayo de 1981. Creo que ya, la mayoría ya había nacido, ¿verdad? Andrea no, o sí, pero bueno. Bueno, Sensei llegó el 16 de mayo, pero ya el día siguiente Sensei tenía reuniones con el doctor especialista medio ambiente y otro doctor que es muy conocido por pedagogía y filosofía griega. O sea, primero encontraron con ellos. Aparte, también se reunió con un profesor de Universidad de Berlín, que él era el doctor de otorrinolaringología. O sea, Sensei, bueno, eso yo quiero resumir aquí porque Sensei, cada país se reúne con, digamos, diferentes doctores, personalidades de diferentes ámbitos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué, verdad? Y Sensei dice que en cualquier ámbito de saber humano, sea la política, la economía, la educación o las artes, ya sé en hacer su aporte a la felicidad del ser humano, a la prosperidad social y a la paz. Entonces, con respecto a eso, yo hice un extracto que como, ¿por qué, verdad? Entonces, ¿cómo explican? Entonces, aquí, digamos, en primera parte voy a presentar acá. Sensei dice que pensaba que para resolver en un nivel fundamental los diversos problemas, tales como los que concierne a la educación, la destrucción ambiental, la amenaza de las armas materiales, la guerra, la discriminación, la pobreza, etcétera, se requería una profunda transformación del propio ser humano. Y para ello, Sensei quería enfatizar, ¿verdad? Que era esencial difundir las supremas filosofías de la vida, o sea, el budismo. Y también Sensei dice que a través de intercambiar ideas con los líderes de los diferentes ámbitos quería encontrar la reflexión y sabiduría que le permitieran encontrar las perspectivas y los medios concretos para llegar a una solución. Y también Sensei estaba consciente de que las diferencias, las ideas que se podían aparecer, proporcionar a través de este intercambio, serían limitados, pero tenía la confianza y la esperanza de que sus iniciativas incentivaran a muchos jóvenes a seguir su ejemplo. Esta parte a mí me pareció que como... Como Sensei, de verdad, este... O sea, tal vez esa persona... Bueno, practican otros tipos de creencias totalmente diferentes que el budismo, pero siempre como desde el punto de vista de seres humanos, ¿no? Como hacer Shakubuk, o sea, siempre buscar el punto en común, que somos seres humanos, buscar la felicidad. Entonces, como cierto punto como tipo de Shakubuk. Y este... Como nosotros como budistas, entablar diálogo con diferentes personalidades de varias áreas que, digamos, nosotros también... Bueno, estamos viviendo en un país católico y nos relacionamos con diferentes tipos de personas, pero somos seres humanos. Aquí nosotros tenemos que ver a Sensei como ejemplo y como somos discípulos, tenemos como ejemplo, ¿verdad? Seguir el paso de Sensei. Entonces, esa parte que yo quería compartir porque siempre Sensei comparten con personalidades. También Sensei busca como ese... Como... Hay una solución o puede como un... El punto de que nos den una perspectiva de cierto punto que Sensei publica libros y eso también sería muy bueno. Si hay oportunidad, podemos leer sus diálogos. Y ya este... Frankfurt había una organización. El hecho es que se encontró con los miembros allá y había como sesión de diálogo, una reunión. Y hablaron sobre... Bueno, de hecho, el director general y los líderes preguntaron... O sea, solicitaron a Sensei que hablaran sobre el divorcio. Porque era muy común en esa época. Bueno, es el mundo occidental, pero ahora en esa época también a todo el mundo. Inclusive Japón también. Antes se divorció, era algo que... Verdad, wow. Pero ahora... Algo común, la verdad. Entonces, Sensei orienta a los miembros sobre el tema del divorcio. Entonces, aquí comenzamos. ¿Algún voluntario? Si quieren leer este... No sé. El punto uno. Si no, voy a decir el nombre para que pueda leer. ¿Algún voluntario? Entonces, yo digo no. Voy. Adelante. Siliana, sí. Lo importante es que la pareja en cuestión hable a fondo sobre el asunto. Si ambos practican el budismo nishiren, deben orar para encontrar la respuesta, teniendo en cuenta siempre el futuro de sus hijos. Espero que hagan todo lo posible para buscar un acercamiento y llegar a la mejor solución. Hay que recordar que el hecho de separarse no significa que también puede cambiar el propio cargo. Muchas gracias. Y ahora dirige a los líderes, ¿verdad? Sobre este tema. No sé si alguien quiere leer. Yo. Adelante. Dice, La postura que debe asumir un líder es respetar siempre a quien acuda a buscar asesoramiento sobre esta cuestión y jamás divulgar a nadie lo que haya escuchado. No se debe violar la privacidad de sus compañeros hablando sobre la situación con terceros, ni siquiera con sus familiares o amigos. Si hicieran eso, no solo lastimarían a las partes involucradas, sino que tanto ustedes como la Soka Gakkai terminarían perdiendo la confianza que la persona ha depositado y esto los descalificaría como líder. Deseo confirmar que esta debe ser la regla invariable que deben cumplir todos los que asumen el liderazgo, no solo en Alemania, sino en Japón y en cualquier otro lugar. Muchas gracias. La verdad, eso no solamente tema de diversión, de todas las consultas, de verdad, con los temas que nosotros recibimos de los miembros tenemos que guardar el silencio, es una privacidad. Entonces, eso nosotros responsables es que guardemos el corazón. Ok. Ahora seguimos con siguiente, perdón. Ahora sigue esto. Esto la verdad es poco largo, hay muchos puntos, pero ese tema de sobre organización, ¿verdad? ¿Por qué era necesaria la organización? Es que yo siento que, bueno, europeos y también aquí el mundo occidental, como más individualista, ¿verdad? Que yo soy yo. Y, bueno, Japón ahora también, pero antes era, mantenía más como el armonía del grupo, como por ser islas, respetaba más como el grupo que individual. Pero el mundo occidente es como más individualistas. Creo que por eso que este, surgen, ¿no? Ese tipo de dudas, ¿por qué necesita organización? Yo puedo practicar solo. Hecho, por mi experiencia, hay muchos miembros que yo conocí y se separaron por esa razón, ¿no? Que esa persona podía practicar sola, aparte de, digamos, sin participar en la organización. Pero todas, todas personas que se alejaron de la organización, también alejaron de la práctica. Es un hecho. Entonces, puede aparecer más adelante. Entonces, aquí me gustaría estudiar entre todos sobre la importancia de, o sea, por qué necesita la organización, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiere leer punto uno. Si no, adelante. Ok, voy. Dice, puede que algunos consideren que la libertad individual y la organización son incompatibles, pero cualquier nación, empresa o grupo humano necesita de un organismo estructurado para lograr sus objetivos. De la misma manera, la Soka Gakai tiene disposiciones y arreglos sistematizados como medio para que sus miembros puedan activar basados en la fe, la práctica y el estudio en aras de promover el movimiento por el Kosen Ruk. Gracias, Diana. Ok, ¿qué más? Dos. Sigo. Adelante. Hoy todos ustedes pueden practicar el budismo Nichiren gracias a que existe esta organización. Para que un grupo numeroso pueda avanzar en forma ordenada, resulta indispensable esta organización sistematizada. De lo contrario, correríamos el riesgo de caer en una práctica muy individualista y caprichosa, supeditada a opiniones y criterios personales. Si sucediera eso, nos desviaríamos de la fe, la práctica y el estudio correctos y no podríamos establecer una forma de vida correcta basada en la ley mística. Exacto. Muy bien, Diana. Hay más. No sé si alguien quiere leer. Adelante. Si no, voy a decir que en nombre. A ver si pueden leer. Si no pueden, dime por el chat que no puede, ¿verdad? A ver, Beatrice. Escucha. Puede leer. Perdón, es que acaba de recibir una noticia muy fea de Italia. En este momento no me siento para leer. Ok, está bien. Perdóname. Muy bien. Wendy, ¿qué tal? Hola. Hola. Es lo que tengo que leer porque estoy llegando. Estoy incorporándome. Estoy como en la atrizaje. Voy a leer el número tres. A ver, el número tres. Ok, dice. Por otra parte, cuando uno se entrega a una práctica solitaria, es fácil perder de vista el camino para mantenernos firmes en la fe. Necesitamos estar unidos con los demás alentándonos unos a otros para vivir con valentía a seguir esforzándonos en la práctica budista y apoyarnos. Apoyarnos mutuamente, perdón, para transitar el camino correcto. Si consideramos las cosas desde esta perspectiva, creo que queda claro cuán importante resulta contar con la organización. Ok, seguimos también cuatro. Voy a buscar mis lentes. Voy. Ok, adelante. Wendy o yo. Danila, Danila. Para que busquen el dente, Wendy. Ok, pero al mismo tiempo debemos tener presente que la organización no deja de ser más que un medio para ofrecer guía y orientación, de manera que cada miembro pueda fortalecer su fe y ser feliz. La Soka de Akai como organización tiene como propósito posibilitar a todos los miembros el logro de una felicidad indestructible y la budaidad. Muchas gracias. Ok. Ok. Bueno. Ahora, último. Y ya con esto vamos a concluir sobre la organización, pero aquí última parte. Ok. Ok. A su vez, los cargos organizativos no existen para establecer jerarquías. En la Soka de Akai, el líder es la piedra angular que mantiene a sus miembros unidos. Por lo tanto, ¿sigo o no? Sí, sí, puedes seguir. Por lo tanto, espero que se respeten el uno al otro, que exista comprensión y confianza entre ustedes que se alienten mutuamente como integrantes de la sociedad para llevar juntos una existencia victoriosa. La Soka de Akai es una organización única e inigualable que lucha por la felicidad de las personas y la paz mundial. En otras palabras, por el Kosen Rufo. De ahí que yo sé y toda enfatizar que era más importante incluso que su propia vida. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar sobre Bulgaria, ya estamos claros, ¿verdad? ¿Por qué necesita la organización? Entonces, ya sabemos que qué página o qué capítulo está sobre la importancia de organización si en futuro si hay algún miembro que apenas comienza a practicar o si hay algún miembro que se expresa, ¿no? Que piensa practicar solo o no hay necesidad de practicar o bla, bla, ya sabemos dónde está la organización orientación. Entonces, ya estamos claros. Es muy importante, es muy importante la organización. Así que, bueno, seguimos. Ahora, Sensei, ¿verdad? Este 20 de mayo, aquí yo dice mayo, ¿verdad? En Bulgaria. La verdad, este país increíble, yo estaba buscando la imagen, ¿no? Este Google, es bellísimo, ¿no? Sí, es muy, muy bonito. Parece de cuentos. Sensei llega a este país, bueno, todavía no había miembros, pero aquí Sensei llegó por actos oficiales, o sea, de hecho, Sensei llegó por invitación de comisión cultural de este país y se reunió, ¿verdad? Con ministros y con presidente del comité de ciencia y pedagogía y ciencia, presidente del comité cultural, presidente del consejo de estado de la república, o sea, ya sumamente este país fue invitado como tal, como invitado del estado y Sensei lleva a cabo diferentes, se participa en diferentes actos importantes, ceremonias, sobre todo Sensei recibe en ese país doctor honorario en Universidad de Sofía. Este doctorado era tercera institución que Sensei recibe como título honorífico, después de Universidad de Moscú y Universidad San Marco de Perú y Sensei tercera que recibe de Universidad de Sofía de Bulgaria. Sensei, a través de diálogos con líderes estatales ya hacen convenio ¿verdad? No es ese momento sino que ya ve posibilidad de realizar algún convenio por ejemplo con Universidad Soca y el hecho tres años después de esta visita firman convenio o académico entre Universidad Sofía y Universidad Soca y a partir de entonces comienzan intercambios tanto profesores como estudiantes y también hacen exposiciones de fotografía de Sensei y también invitan el millón y ya comienzan intercambios culturales y académicos y aunque cuando Sensei visitó por primera vez no había miembros 20 años después de esta primera visita ya ya hay establece el primer cabildo de la SGI de Bulgaria y quien asumió como responsable primer responsable del cabildo fue primer alumno de la Universidad Soca Pecado en la Universidad Sofía Entonces Sensei yo siento que a pesar de esa aparte además de verdad Sensei siempre trabajan por bueno por asuntos estatales y también como representante de la Soca Peca lleva a cabo sus oficios sin embargo siempre hay como una semilla que en futuro germina como 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 miembros de la SGI es esto que me llamó mucha atención entonces donde no había ningún miembro o sea aparecen miembros de la SGI se me pareció súper increíble entonces me imagino que Sensei mientras estaba en este país siempre canta Daimok y ahí este penetra su Daimok pero bueno este esto es Universidad de Sofía la verdad es una universidad increíble muy bonita y después de esta visita va a ahora Viena a Austria también otro país increíble este país si ya había miembro cuando Sensei se visitó y a mí me llamó mucho la atención como líder como experiencia de líder de este este país de Austria era un japonés también quería contar poquito la historia porque es una experiencia muy bonita el señor se llama Yoshiharu Nagamora ese señor nació en Japón Niigata como norte de Japón bastante campo y después de estudiar este él fue a Tokio y él comenzó a trabajar un papel artesanal y comenzó bueno ella ingresó la Sokagakai 1962 y comenzó a trabajar mucho en las actividades verdad y él hizo 20 Shakubukus me imagino esa época es muy fuerte las actividades y él estaba muy emocionado verdad y como viendo que Sensei comienza a viajar a ultramar también él quería trabajar junto a Sensei para hacer cosas en Rufo Mundial entonces él fue cuando tenía 27 años así fue verdad a Austria sí y estuvo ahí casi seis meses sin haber encontrado nada de trabajo el día anterior a la fecha en que sería como intermedio como deportado verdad porque ya había fecha límite ya tenía que salir del país pasó la noche él entera cantando Daimov toda la noche estaba cantando Daimov que su deseo era trabajar por José Rufo de Austria era invierno que imagínese frío de Austria era 10 grados bajo cero está súper decepcionado si encontrar trabajo ya tenía que salir de país si no digamos verdad tenía que salir si no delito y llegó la mañana y comenzó allá empacar sus cosas y poco desanimado y comenzó a salir de su apartamento y ahí y como salió un señor preguntó que tiene trabajo verdad usted tiene trabajo y quiere trabajar para mí de repente un señor le preguntó a él y parece que ese señor tenía una compañía y ese día tenía que llegar un joven que vivía en mi mismo apartamento que el señor Nagamura pero no podía porque estaba enfermo entonces lo vio al señor Nagamura y le preguntó que quería trabajar y ahí consiguió trabajo último día y ese hecho verdad le permitió al señor Nagamura revertir su situación y a su vez afianzó su convicción de que mientras uno ora con resuerta determinación siempre y siempre podrá encontrar solución a cualquier callejón sin salir entonces esa es la experiencia que digamos fue primero digamos responsable de ese país y también con el con ese con un miembro que estaba en ese momento Austria se llevó a cabo una una reunión informal verdad y ese ahí se refirió sobre modo ideal de desarrollar movimiento por el post en luz de Austria y también eso está esta pauta también es muy importante para nosotros entonces quería compartir con ustedes aquí hay tres puntos no sé si hay voluntarios que quieren leer yo puedo leer uno por favor chica sean personas de acción que protejan la dignidad de la vida y resguarden la cultura y la paz me gustaría que hagan frente como sabía los desafíos de cada jornada teniendo presente que en la entonación de Namio Jorenguequio está la fuerza que los impulsará gracias alguien más bueno voy a seguir yo porque ahora sí tengo lentes muy bien genial ok el número dos es importante que sean ciudadanos ejemplares personas queridas y respetadas por quienes están a su alrededor individuos que contribuyan positivamente a la comunidad y a la sociedad donde se desenvuelven excelente último no hay necesidad de apresurarse lo preciso en este momento es poner la mirada en el siglo veintiuno y esforzarse con paciencia para ampliar una red de confianza a su alrededor y preparar el terreno para un gran crecimiento muchas gracias así que aquí está claro ¿verdad? bueno seguimos aquí Florencia Italia esta foto tomado por Sensei entonces saqué de internet Sensei llegó a Italia 28 de mayo Italia es uno de los países que hizo un increíble desarrollo sobre todo muchos jóvenes ingresaron a la SG de Italia yo he escuchado que SG de Italia comenzó por los jóvenes jóvenes que cambiaban hacia su revolución humana entonces comenzaron a practicar sus padres y así como ejemplo y jóvenes llaman a otro joven y amigos y así así desarrolló la SG de Italia así que sobre todo Sensei cuando llegó a Italia una sorpresa muchos jóvenes y Sensei viendo a muchos jóvenes mencionan sobre digamos él dejó permitir hablar sobre irrumpir de la tierra o sea de la tierra entonces aquí Sensei también hizo un comentario frente de jóvenes sobre este término irrumpir de la tierra entonces no sé si quiere venir uno yo le doy por favor estoy seguro de que todos ustedes tienen ilusiones o tal vez estén lidiando con grandes problemas enfrentando sufrimientos o quizás estén experimentando frustraciones la vida es una constante lucha contra las dificultades pero todos los sufrimientos existen para que nosotros como practicantes del budismo Nietzsche podamos superarlos y demostrar el inmenso poder de la práctica budista en otras palabras porque triunfamos en la lucha contra las dificultades que nos antepone el karma podemos demostrar la validez del budismo y dar a conocer de esta manera la ley a otras personas así es como cumplimos nuestra misión como modizadas de la tierra gracias quien sigue en cierto sentido las dificultades y los sufrimientos son indispensables para que podamos cumplir esa misión por eso el budismo Nietzsche enseña que podemos transformar el karma en misión no importa cuán violentas puedan ser las tormentas del karma no habrá destino que no podamos sobrellevar gracias bueno la verdad esta foto no sé en ese momento o no pero yo había visto en Kaikan que cuando fue en ese momento tomaron una fotografía verdad y Lujania estaba ahí con Sensei entonces seguramente Lujania estuvo ahí con Sensei bueno esta parte como Sensei hablan de digamos como todavía como renacimiento verdad yo me acuerdo había momentos en que digamos la SGI en Japón también yo estaba viviendo Japón en ese momento hablaba mucho sobre renacimiento entonces también Italia a pesar de que se había muchos miembros apenas comienzos de renacimiento y este como cotitas verdad de agua que nacen de de Alpes se fusionan en como río y este bueno recorren toda Italia y al final al mar Adriático digamos y Sensei hablan de eso y aquí dice Sensei aunque nuestro movimiento que busca el renacimiento de la vida recién comienza a fluir dentro de 30 o 40 años seguramente se convertirá en un gran cauce en una nueva y poderosa corriente de paz para la humanidad entonces Sensei habla para que eso suceda verdad dice cada cada uno debe asumir la responsabilidad del Cosenruch y levantarse solo sin depender de nadie y avanzar día tras día un paso hacia adelante con todas sus fuerzas las grandes victorias que transcienden en la historia resultan de la acumulación de pequeñas acciones y pequeños triunfos la verdad esta orientación me llamó mucha la atención verdad esa era parte de siempre yo me acuerdo como mi guía levantarse solo sin depender nada a nadie la verdad es orientación eterna para nosotros como discípulos entonces eso es como clave verdad siempre admira nuestra responsabilidad del Cosenruch nosotros tenemos responsabilidad de hacer Cosenruch levantarse solo sin depender de nadie avanzar todos los días aunque sea un paso poquito pero siempre hacia adelante y nada de retroceder y siempre triunfar aunque sea pequeñas verdad es un poquito la victoria pero siempre triunfar entonces así una vez más me gustaría grabar en corazón tenemos que ir terminando ya para pasar al siguiente sección que es para los comentarios y preguntas de los presentes ok entonces aquí ya tres Francia la verdad terminamos con esto aquí digamos aquí hicieron reunión de toda Europa aquí se reunieron todos responsables de Europa y aquí también una pautas entonces aquí tenemos dos partes y ya terminamos terminada por mi parte entonces por favor adelante voluntarios de la